Bueno, otro trasto de la marca Taurus Esta es la Vapitaurus 200 Plus, esta es del año 90 Fue diseñada por el que diseñaba las Mini Pymers de Brown Pero cuando se salió de trabajar de Brown para Taurus Y es la primera batidora de Taurus o la segunda que llevaba brazos desmontables Tiene 200W, sin selecto de velocidad La varilla lo que pasa ya se la tenía que comprar porque la anterior ya se averió Pero la verdad es que es muy práctica, como veis Es un modelo muy económico, pero funciona muy bien Suelta un poquillo de negro porque no es más, porque hace un montón de años que no se usa Pero la verdad es que funciona muy bien Y después se coge y se desmonta Y no ve la potencia que tiene Así que vamos, que ella también tiene por lo menos sus 15 o 20 años y también funciona